Bien, acuérdense de eso de declarar las variables, todo eso ustedes hacen en hojita, ¿no? Acuérdense que solamente en el PCI vieron que ustedes en hojita ponen inicio, acá va fin o no, ¿bien? En hojita ustedes ponen eso, inicio y fin. Bueno, lo único que agarran, para el PCI yo ejecuto todo lo que está dentro de inicio hasta fin. Todo eso lo copio acá y ya funciona, pero PCI no me toma esto que yo ponía inicio. Inicio vale en la hojita y fin vale solamente en la hojita que se hace. Y en este solamente todas las acciones que se hacen. Bien, vamos al ejercicio número 2. Y eso después lo hacen ustedes. Ejercicio número 2, hacer un algoritmo que permite ingresar números y al final del proceso deberá mostrar la suma total de dichos números ingresados por el usuario. Entonces acá tengo mi usuario, ¿qué pasa? Le pido un número a él, le pido un número, un número. Bien, ¿qué estoy haciendo ahí? Si te pido un número a vos, te pido un número a vos, un número a vos. Hay una acción repetitiva de quer. ¿Cuál es la acción? Pedir el número. ¿Y qué? ¿Sumarlo o no? ¿Cómo yo sumo los valores? ¿Qué hago? ¿Uso un contador o un sumador? El sumador, el que me acumula valores. Bien. La cantidad de repetición en la C. No me dice o no cuándo termina esto. Entonces digo, listo, a pedido del usuario, como hicimos hace rato. Entonces vamos a la misma estructura que teníamos hace rato, que era la segunda. Yo ya la copié, ya la tengo ahí. Listo. Repetir. Bien. Como yo necesito un acumulador, ¿lo acumulador en dónde se pone? Afuera. La inicialización va afuera. Entonces digo, suma. Le asigno en cero. Bien. ¿Qué tengo que hacer acá adentro? ¿Cuál es la acción que se repite? Pedirle el número o no. Entonces es una acción repetitiva. Escribir que ingrese un número. Ingrese un número de apuntos. Leer que es la variable número. Nombre ponga. La variable número. Bien. ¿Ya tengo el número o no? Ahora tengo que sumarlo. ¿Cómo acumulo? ¿Cómo actualizo el acumulador? Como decía la formulita, ¿qué va? Suma. Y asigno lo mismo. Y más lo que yo quiero acumular. ¿Qué va acá? Lo que yo quiero acumular o no. ¿Cuál es lo que yo quiero acumular? ¿No es esto? Num. Entonces num iría acá. Y listo. Esta parte lo que hace es que se va acumulando automáticamente todos los valores. Ingrese un número, se acumula. Después como esto repite, dice ingrese un número, lo acumula. Ingrese un número, lo acumula. Ingrese un número, lo acumula. Probemos esto. Bueno, hasta ahí tenemos la acumulación. Entonces después de la estructura repetitiva me falta esto. Escribir, porque me pide, dice, mostrar la suma total de dichos números. O sea, si ellos te ingresaron un número, vos tenés que sumarlo y mostrarlo al final. Como acá está la acumulación calculada, a medida que vayan ingresando, yo tendría que mostrar. Entonces digo, el resultado de la suma total. Estos puntos que, ¿dónde está mi variable? En el acumulador y mi acumulador, ¿cómo se llama? Suma, suma. Y ahí lo tengo. Bien, esto lo pongo afuera, porque me pide la suma total. O sea, después que pasen todas las personitas. Entonces ahí recién muestro. No me está pidiendo la suma parcial. O sea, no me está pidiendo. Si antes esta personita, muéstrame la suma. Si esta personita, muéstrame la suma. O sea, no me está pidiendo una suma total. O sea, de todo el usuario que viniera. Entonces hacemos lo mismo. Probemos. Damos a correr. Ingresa un número. Entonces, ¿dónde está? Acá. Ingresa un número. Me está pidiendo. Leer un número. Ah, yo le voy a ingresar un 5. Bien. ¿Qué va a hacer? Me va a preguntar. Esto se acumula. Y después dice, desea continuar S o N. Eso es lo que me está preguntando por la pantalla o no. El escribir. Leer respuesta. ¿En qué le voy a dar respuesta? Yo digo que sí. S. ¿Qué pasa? S igual a N. Falso. Vuelve a repetir. Yo le digo, bueno, el 8. Me pide, desea continuar. Le digo, S. Sí, sí quiero continuar. S igual a N. Falso. Vuelve a repetir. Me tendría que pedir. Y ahí está. Ingresa un 2. ¿Deseas continuar? No me pregunta Cristian. Le digo, bueno, ya no. Ya me cansé. Yo soy el usuario y yo ya me cansé de cargar datos. N. N igual a N. Verdadero. ¿La repetición sigue? No. Se termina. ¿Y qué me muestra al final? Dice, escribir el resultado total es lo que vale el acumulador. ¿Cuánto debería valer la suma? ¿Cuántos datos ingresa? 5. 5. 8 son 13 más 2 son 15, ¿o no? Entonces, el resultado de la suma total es lo que vale 15. ¿Bien? Hasta ahí vamos mejorando ya. Sabemos a un acumulador. Pasemos al siguiente ejemplo. Tenemos este. A ver. Un poquito. Ahí está. Dice. Vamos a abrir una nueva pestaña. Dice el algoritmo. Hacer un algoritmo que permita ingresar números enteros. Bien. Números enteros. Dice. Al finalizar el proceso de la carga, se debe mostrar la cantidad de números que se ingresaron. Entonces, lo voy a pedir al usuario. Ingresamos número, ingresamos número, ingresamos número. Pero, ¿qué me pide? La cantidad. O sea, me está pidiendo cuántos números se ingresaron. ¿Sí? En total, entonces, tengo mi acción a repetir. Es pedirle el número a cada personita. ¿Y qué? Solamente una acción de cuenta. Tengo que contar nada más. ¿Cuántos números fueron ingresados en mi algoritmo? ¿La cantidad de repetición en la C? No. No me dice el enunciado que termina cuándo, hasta qué, o algo. ¿Sí? Me dice. Entonces, yo lo tomo a pedido del usuario. Y yo me voy a poner ejercicio. Ejercicio número 3. Ejercicio. Bien. Y entonces, ¿qué es repetir uso? El segundo. Bien, lo pongo, ya lo tengo. Vamos a analizar, ¿qué necesito antes? ¿Un contador o no? Entonces, antes de la estructura repetitiva, iría un contador. Al contador le asigno 0. Para contar o no. ¿Qué necesito yo? Pedirle un número. Pero entonces, la acción que se repite es pedir un número. Escribir ingrese un número. Dos puntos. Leer quién. En una variable que se llame num. Ahora, ¿qué tengo? En vez de sumar, que vimos hace rato, ¿qué tengo que hacer? Contar. ¿Cómo se cuenta? Acá tengo el contador o no. ¿Cómo actualizo el contador? Dice que va cont. Va el mismo nombre. Cont. Pero, ¿más quién? Más uno. Porque la cuenta se hace uno. Entonces, ¿qué pasa? Acá esta línea automáticamente incrementa el contador en uno. Ingresa el número. Se cuenta. Después se repite. Ingresa el número. Se cuenta. Ingresa el número. Se cuenta. Ingresa el número. Se cuenta. Bien. Entonces, ¿qué me está pidiendo al final? Me está pidiendo, dice también, la cantidad de números. Bueno, si yo lo voy contando acá, ¿qué pasa en la ruedita? Afuera, ¿qué tengo que mostrar? Escribir que la cantidad de números que se ingresaron, a ver, se ingresaron estos puntos. ¿Qué variable quiero mostrar? ¿Quién me da la cantidad? El contador con. Bien. Es con. Bien. Ahí está. Entonces, vamos a ejecutar esto. Vamos a ver qué pasa. Ingrese qué? Un número. Entonces, me voy a pedir un número. Ingresa un 2. Se dice continuar, le digo, sí. Ingrese otro número. Le ingresa un 3. Se dice continuar, le digo, sí. Me sigue repitiendo, ¿no? Ingresa un 5. Se dice continuar. Seguro me va a preguntar. Le voy a ingresar un n. N es igual a n. Verdadero. La repetición se termina. ¿Y qué me debería mostrar cuántos números? Ingresa un 1, 2, 3 o no. Entonces, va a decir, la cantidad de números que se ingresaron es 3. Y sí, porque yo ingrese 3 números o no. Bien. Porque al final estoy mostrando el cuantador o no. Lo que vale el cuantador. Bien. Así se usan los cuantadores. Vamos a otro ejercicio. Vamos al cuantador número 4. Bien. ¿Cuál sería eso? El número 4. Ya tenemos el ejercicio número 4. Bien. Lo vamos a poner acá. Ejercicio. Ejercicio 4. Viene como dejar un espacio para desarrollar. ¿Qué dice? Hacer un algoritmo que permita ingresar números. Y al final del proceso se debe mostrar la suma de todos los números que se ingresaron. Bien. Como así también la cantidad de números. Entonces tengo acá, en este caso tengo a mis personitas que serían mis usuarios. Bueno, no sería alumno acá. Sería usuarios. Bien. Tengo que hacer. Pedirle el número o no. Bien. Dice al final del proceso se debe mostrar la suma de todos los números. O sea, lo que me ingresó él lo tengo que sumar. Lo que ingresó él lo tengo que sumar. Sumar o no. Como así también la cantidad. O sea, el ejercicio sabe cuántos números me ingresaron. ¿Sí? O sea, le tengo que pedir el número. La acción cual es repetir es pedirle el número. Sumar esos números y contarlo a la vez. Bien. ¿Saben la cantidad exacta de repeticiones o no? No, no me dice nada en el enunciado. Entonces yo lo tomo como fuera pedido del operador. Uso qué? Esa estructura del repetir. La que ya conocen. La segunda. Bien. Yo la puse ahí. ¿Qué necesito pero ahora? Un sumador. O sea, un acumulador que se llame suma para acumular los números. Y un contador para contar esos números. Quiero saber la cantidad de números que se ingresaron. Y acá adentro la acción a repetir es qué? Pedir el número o no. Ingrese un número. Dos puntos. Leer quien. Num. ¿Qué tengo que hacer? Podemos hacer cualquiera de las adacciones. Empecemos por la acumulación que ya sabemos. A suma le asigno lo que tiene suma más quién. ¿Qué es lo que yo quiero acumular? El número o no. Entonces va num. ¿Qué más quiero? Como ya sumé. Ya tengo el valor de él. ¿Qué pasa? Lo cuento como una persona. Entonces cuento. O sea, cuento su número. Al contador le asigno cont. Más uno. ¿Vieron? Me estoy contando. Sumo lo que tiene él. Y lo cuento a lo que ya tengo uno. Sumo lo que tiene él. Y lo cuento. Ya tengo otro más. Sumo lo que tiene él. Y lo cuento. O sea, estamos haciendo una acumulación. Y contando a la vez. Y ahora fuera de esto. ¿Qué hice? Hay que mostrar. Todos los números. La suma de todos los números está pidiendo. Por eso pusimos el contador acá. ¿O no? Digo el acumulador. Y el contador. Porque me está pidiendo la cantidad de números. Entonces yo lo correcto. Afuera debería mostrar. Digo la suma de números. Total. Es. O sea. ¿Cuál me da la suma? No es el acumulador. Mi acumulador se llama suma. Entonces en esa bolsita. O esa variable. Va a estar guardada mi acumulación. ¿Qué más necesito mostrar? La cantidad o no. De números. Entonces digo. La cantidad. De números. Ingresados. Estos puntos. ¿Quién? Me da la variable. La variable contador. ¿Bien? Probemos esto. A ver si funciona. Ingresa un número. Me dice. Ah bueno. Voy a ingresar un número 5. ¿Deseas continuar Cristian? Me dice. Mmm. Sí. Le digo. ¿Me va a pedir de vuelta o no? 3. Sí. Me deseas continuar. Yo le voy a ingresar una S de vuelta. S. ¿Qué dice? ¿E igual a N? No. Falso. Por eso repite. ¿Sí? Un 6. Bien. Yo digo. No. Ya me cansé. Yo soy ilusorio. Ya me cansé. N. Respuesta. ¿Igual a N? Sí. ¿O no? Bien. Entonces esto va a ser verdadero y se termina la repetición. Y me voy a mostrar que. La suma de los números totales es 14. Veamos. ¿Qué ingresa yo? Un 5. Un 3. 8. Más 6. 14. Y tengo los 14 acá o no. Porque es donde se hubiese guardado la acumulación. En esta acumulación se guarda los 14. Y ahora la cuenta. La cantidad de números que se ingresó es 3. Dice. Y si pues yo ingresa el 5. El 3 y el 6 son 3 números. Y está en la variable contador. Bien. Ahí combinamos los dos ejercicios anteriores. Ahora se va a complicar un poquito más. Vamos subiendo el nivel al 5. Veamos con esto. Bien. Acá lo tenemos. Este ejercicio. Cerremos la ejecución. Abramos otro nuevo. Que sería ejercicio. Número 5. Miren acá. Hacer un algoritmo. Que permite ingresar números. Y calcular y mostrar. La suma. De los mismos. O sea. Me está pidiendo calcular y mostrar la suma de esos números. Como también la cantidad de números que se ingresaron. El proceso termina cuando se ingresa. Un número igual a 0. Bien. Entonces me está pidiendo que sume y cuente. Me está pidiendo que agarre los números de ellos. Lo acumule y los cuente. Como hace rato. ¿O no? Pero ahora miren que dice. El proceso finaliza cuando se ingresa un número. Un número 0. Entonces la cantidad de repetición a la C. No. ¿Me da una condición para que termine? Sí. Cuando el número que él me ingresó. O sea. Cualquiera de estas personas me ingresó un 0. La repetición termina. Entonces. ¿Qué tipo de repetir usamos? Sí. Teníamos este o no. Sí. Este era el segundo. Que era pedido del operador. Pero acá miren. Me está diciendo. Hasta que el número sea igual a 0. Entonces. ¿Qué hago? Bien. Saco esta parte. Ya no me sirve. Bien. Acá esta parte también. Usamos una estructura repetitiva. ¿Sí? Ya vamos a poner que. Donde pongo la condición. Acá tendría que ir. Que el número sea igual a 0. Pero primero que necesito un acumulador. A suma le asigno 0. A contador le asigno 0 para contar. Bien. A nuestro contador. Y ahí tenemos. Entonces. ¿Qué hacíamos nosotros? Le pedíamos un número. Entonces. ¿Cómo le pedimos? Ingrese un número. Dos puntos. ¿Qué? Leer num. Como lo acumuló. Con suma. Digo. A suma le asigno lo que. Ese número. Y se va acumulando. Para contar. Yo digo. Que al contador. Le asigno contador. Me da uno. Bien. Pero ahora. ¿Cómo me dice? ¿Cuándo termina esta repetición? No es como el de.